Bien, aquí hay una noticia que dice que el pasado gobierno habría pagado más de 800 millones de dólares por las plantas de Punta Catalina luego de la comisión designada por el entonces presidente Medina, recomendar a no pagar más. Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, dijo que los pagos fueron hechos además luego de que Rumén Jiménez, ex administrador de la CDEEE, prometiera que no se pagaría un centavo más por ese contrato. Una comisión del actual gobierno ya trabaja en el establecimiento real del costo de las dos plantas que comenzó con un costo anunciado de 1.945 millones de dólares y que pudo terminar con el doble del precio si se suman todos los costos vinculados que ahora se estarán sumando. Dijo que la sociedad dominicana necesita conocer el costo real de la inversión más grande hecha por el país en toda su historia. Entonces, entrevistado por Fauto Rodríguez Adames del grupo del Consejo de Estado y tú qué dices, el funcionario dijo, que el tema de la venta de Punta Catalina no está en discusión porque esa planta fue construida por el Estado y habría que esperar que rinda un servicio. Almonte anunció que no hay planes de revisar el contrato de la minera Barrigol que requiere un consenso de la comunidad de San Juan para que se pueda explotar la mina de oro de esa comunidad. señaló que las políticas públicas en materia de energía buscan reducir al mínimo entregado la energía. Yo creo que independientemente del pueblo que es el dueño de ese dinero, la justicia necesita conocer ese proceso que se inicia mañana. No es una tontería dos mil millones de dólares decir que ochocientos después de sube. Hay que hacer una auditoría para presentar las pruebas de realmente cuánto pagó el Estado por eso. Y todavía no ha terminado porque hay un sector político interesado en que no se prendan y propone que ahora que van a entrar en función y ahora que el gobierno tiene problemas en ofrecer energía en algunos sectores, aparece un toletero que dice que hay que detener esa planta para convertirla en gas licuado de petróleo. Y no es una tontería. El que lo dice, el que lo propone, fue el que impidió el financiamiento con Tecnimón. Y es un miembro distinguido de la oposición que llevó al poder a este gobierno. Así es que mañana se inicia un proceso largo y tedioso en el que tenemos que estar claros, muy claros, de que lo importante es la prueba. Los medios vamos a tener suficiente petición porque ese es el objetivo principal de todo esto. meter a Danilo Medina en el proceso Catalina que se demuestre que él pagó más de la cuenta y que merece prisión. Ese es el objetivo. Usted tiene que estar claro en eso. Lo otro es follaje. Catalina es el objetivo. No es barrigol. No son aquellos que no leyeron un contrato que va a durar 20 años. No. No es la situación de los vecinos de Cotuí en las inmediaciones de la planta. O sea, no, eso no importa. Lo único que importa es lo que comienza mañana. Doctor. Bien, tenemos también que República Dominicana está entre los países de mayor tránsito de drogas en la región, según dice Estados Unidos. ¿En los países? Con mayor tránsito de drogas. Ah, eso es bueno para el turismo. Porque el país que tiene más droga, más corrupto, y que donde peor se ha tratado el coronavirus, es el país que hay que venir el turismo. A ver qué turista es pendejo. Hay un país en donde esas tres cosas están reinando. Bueno, es que dicen que la Dirección de Control de Drogas informó la ocupación de 79 paquetes, presumiblemente de cocaína, en medio de un operativo realizado en Los Tres Ojos, municipio de Santo Domingo Este. Interceptaron a dos hombres a bordo de una jipeta Land Rover color negro en la avenida 9, esquina número 12 del referido sector. Requisando el vehículo encontraron una maleta, un bulto y un saco con los 79 paquetes de la sustancia. En el operativo se incautó una pistola calibre 9 milímetros con marca ilegible, varios celulares, documentos personales y otras evidencias. La CAS produce 414 millones de galones de agua potable diarios para el Gran Santo Domingo. Esta es otra de las informaciones importantes. Dictaron prisión preventiva contra dos capitanes de Yola por intentar llevar 17 personas indocumentadas hacia Puerto Rico. Documentos filtrados que dan cuenta de transacciones que suman 2 billones de dólares, revelan cómo algunos de los bancos más grandes del mundo han permitido que delincuentes y políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el mundo. Se trata de los FinCEN files, que incluye más de 2.100 reportes de actividades sospechosas elaborados por bancos y otras instituciones financieras enviados a la red de control de delitos financieros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Estos archivos fueron obtenidos por el portal estadounidense de noticias BuzzFeed News, que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, por sus siglas en inglés ICI, la organización que coordinó también la investigación de los Panama Papers. 400 periodistas de 108 medios de comunicación de 88 países, incluyendo el programa de la BBC, pasaron 16 meses tirando de los hilos que encontraron en esos archivos, analizando millones de transacciones bancarias, investigando registros judiciales y entrevistando a investigadores víctimas y presuntos implicados. El resultado de estas investigaciones, en las palabras de ICI, un verdadero tour mundial del crimen, la corrupción y la desigualdad, con papeles protagónicos para políticos, oligarcas y estafadores, papeles clave de banqueros que le sirven a todos, empezará por ser publicado a partir de hoy domingo por los socios del Consorcio. En América Latina, estos incluyen medios como Proceso, Quinto Elemento, Laboratorio Mexicano, Contra la Corrupción y la Impunidad, Perfil, Infobae, La Nación de Argentina, Armando Info de Venezuela, Conectas, El Espectador en Colombia, Convoca en Perú y La Voz en Chile, entre otros. Brigadas del Ejército del XIV Batallón tratan de sofocar un conato de incendio en La Loma, La Hoz de Polo, Sierra de Bauruco, la cual arde desde el viernes y ha consumido miles de pino. Tengo entendido que ese fuego ya está controlado. La Loma del Ajo. Tenemos que un pistolero mató a tiros a un hombre e hirió a su esposa cuando la pareja se desplazaba en una jipeta por la calle Palmar de Canca la Piedra en el municipio Tamboril, provincia de Santiago. La víctima es Julio César Rodríguez Paula, de 68 años, quien presenta múltiples heridas de bala en su cuerpo, mientras su esposa, Daneris Antonia de Rodríguez, de 64, recibe atenciones médicas en un centro de salud privado de la ciudad a causa de las heridas de proyectil que les propinaron. Concluye mañana a las 4 de la tarde el plazo para que los aspirantes a integrar la nueva Junta Central Electoral presenten los documentos requeridos para ser evaluados. El presidente de la Comisión Especial del Senado que evaluará a los aspirantes, Ricardo de los Santos, explicó que el grupo se escogerán 10 temas, una para el presidente y el suplente, al igual que para otros restantes miembros de los suplentes. En total, la Comisión preeleccionará 30 aspirantes que serán presentados al Senado de la República, quien decidirá quiénes serán los cinco miembros del organismo electoral, la Junta Central Electoral. No se sorprenda de que aparezcan cinco miembros que no hayan sido propuestos. No se sorprenda porque no es obligatorio que todos, si hay que estar inscrito, pero no necesariamente tiene que estar recomendado por instituciones de credibilidad. Ellos pueden elegir de esos 30 lo que ellos quieran. Usted hace un cuento de vez en cuando de una persona que dice, pon ahí que yo estoy sonando para tal... Pues mire, parece como que lo han hecho mucho. Sí, pero tienen que inscribirse además de sonar o alguien inscribirlo. Tras años de discusiones y de ser estancada entre las cámaras y diferentes comisiones que componen el Congreso Nacional, el proyecto de ley de gestión integral de coprocesamiento de residuos sólidos de la República Dominicana pudo salir de las manos del Poder Legislativo a finales del mes de julio y ser enviado al Ejecutivo para su futura promulgación. Ese es un proyecto que ya está saliendo. El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, instruyó a los ministros, viceministros y directores de departamentos gubernamentales que eliminen el vocativo licenciado en las comunicaciones dirigidas al presidente, Luis Abinader. Por medio de la presente invitamos a todos los ministros, viceministros, directores y funcionarios públicos pertenecientes a todos los órganos de gobierno de Estado y de la Administración Pública suprimir el uso del vocativo licenciado en todas las misivas y comunicaciones especialmente dirigidas al excelentísimo señor presidente Luis Abinader. Solistó Macarrulla en una carta difundida por las redes sociales. La declaración jurada de bienes del alcalde de Pedro Obran, Wilson Paniagua, encarnación, ha levantado un avispero entre quienes le conocen. El municipio que dirige y el país, ya que según un documento publicado por la Cámara de Cuentas sus bienes ascienden a un valor de mil millones setenta y nueve de mil setenta y nueve millones mil setenta y nueve millones, ciento sesenta y cuatro mil trescientos quince y dice que su hija cometió un error y que realmente asciende a diez millones de pesos. Pero parece que un cero se movió, el punto, ¿verdad doctor? Pero hubo unos errores ahí realmente raros porque en la declaración hay un terreno que vale trescientos, un solar dice, de trescientos y pico de millones de pesos. Y bueno, ¿y ese solar? ¿Cuánto cuesta el metro? O si eso es valor sentimental o algo así, no sé, pero fíjense, no. Además, la declaración de camiones y equipos que él, que está en esa declaración, que él ahora está diciendo que estuvo mal hecha, uno ve un camión usado y viejo, puede costar dos millones de pesos y él tiene varios. O sea, es que uno tiene que ver. Sí, pero lo que está diciendo el doctor, yo te puedo decir que cien mil metros en la autopista Duarte, donde hay un dealer que dice que el terreno es de él, cien mil metros, a cien dólares el metro, son cien millones de dólares. Y si tú no quieres que sean cien, porque yo me equivoqué, son diez millones de dólares al sesenta por uno, son seiscientos millones y se acabó el juego. Sí, ahora, ¿dónde tuvo el error? No sé. El régimen de Daniel Ortega asesinó a su bebé, en el acta de defunción pusieron suicidio y la policía lo acosa para que no busque justicia, en el plano internacional. Bien, pausamos. ¡Gracias!